y bueno después del primer cáliz así fue como quedó muy curioso porque pareciera que se restauró pero es solamente el puro aceite bueno tengo este asador que compré hace mucho tiempo pero he detectado que hay ciertas zonas que están teniendo corrosión por él por el óxido alguna vez le puse w de 40 y después lo dejamos quemando y se le quitó pero de pronto regresa entonces me está haciendo falta algún proceso durante la limpieza entonces si pueden ver aquí realmente éste es como muy superficial sin embargo del otro lado aquí si hay y como no tengo un molde y básicamente tampoco encontré algo para sumergir pues en su cramia mi esposa usar unas bolsas entonces la idea es ver si el vinagre metiendo en una bolsa y obviamente pues dejando lo más posible sumergido unos 24 horas y después raspándolo el vinagre lo va a quitar completamente y después de eso le vamos a dar con aceite una capa una o dos capas para que quede un poquito de protección este y a ver si con eso ya se recupera porque la verdad pues la otra será que mandara comprar unas grills pero y me encantaría tener unas grills pero el tamaño es encontrar es encontrar el tamaño y que queden y sean de buena calidad éstas tengo mucha duda de la calidad porque se empezó precisamente como acá este material entonces básicamente las voy a envolver bicarbonato y vinagre y vamos a ver qué sucede bueno aquí está con la bolsa el bicarbonato supone que ayuda a que la reacción no sea tan al cortar digamos el óxido no se quede tan ácido la estructura se vaya debilitando entonces bueno eso es lo que he leído así que decidí agregarlo tampoco es que haya puesto el negociado pero bueno la idea va a ser ver cómo puedo pararlo para que no se vaya a romper obviamente pues aquí el tema de cuidado es que no se haya roto la bolsa no se ve nada de bicarbonato es de lo que estaba antes en la estructura así que vamos a ver bueno la primera prueba con la bolsa fue un fracaso entonces mi esposa no amablemente prestó esta tapa no así amablemente pero pues lo íbamos a destruir básicamente corté estos dobleces creo que con esto debería de quedar mucho mejor la verdad es que si corto también estos queda ya bastante bien vamos a ver si hacia abajo también puede quedar la verdad si corto estos dobleces va a quedar muy bien entonces lo que voy a terminar haciendo y espero que con eso ya no tenga temas para poder quitarle ese oxido estamos casi al límite obviamente esta parte no se va a cubrir pero lo que me interesa es la parte anterior a esto ya después lo giraría y lo volvería a utilizar realmente estoy usando dos litros de vinagre aquí puede estar casi en la orilla y es que no se desborda no sé si se va casi está ahí está casi a punto de desbordarse pero si se logró cubrir todo que eso es el objetivo realmente en este momento ya después a lo mejor le doy una vuelta y faltan las otras parrillas así que por lo menos ya sé que con esto se puede hacer este proceso y voy a bajar aquí unas tres horas y vamos a ver cómo reacciona en tres horas se que eso no lo va a quitar porque no está haciendo muy buen contacto pero yo tengo pues muy buena esperanza de que esto vaya a funcionar bueno ya pasaron unas tres horas tengo este limpia parrillas y vamos a ver vamos a mirar ahí tenemos todavía un poco voy a limpiarlo un poco a ver qué tal se ve sin eso bueno como pueden ver esta sección que quite si se está limpiando si se le está cayendo así que le voy a dar una muy buena limpiada y voy a ver cómo queda realmente la parte que quite fue esta que estaba muy oxidada en medio pero parece ser que esto va a funcionar bueno después de varias horas en el vinagre la verdad es que estoy bastante bastante contento y esto es lo que creo que importa mucho que la gente vea por si les pasa lo mismo yo estoy buscando videos como podemos ver está pues completamente liberado quedó bastante bastante bien lo que estoy tratando es que no sea tan brilloso para que se pueda apreciar ahorita ya dejé la segunda pero lo que voy a hacer ahora es secarla muy bien ya le puse agua ya la lavé hay que secarla muy bien y le voy a poner su cubierta de aceite y la voy a dejar primero una pasada con aceite con carbón mañana pero esto debe quedar súper bien ahora si me preocupa este material yo no sé si es una especie de pintura o un recubrimiento no sé que sea y me encantaría poder restaurarla pero no creo que sea su pintura no tengo idea que es después de darle su pasada por aceite este es su segundo ciclo como pueden ver ahí está lo que estoy haciendo es agarrando aceite y le estoy dando spray o sea el spray en aceite se lo estoy dando como pueden ver está todo quemado entonces está integrando habrá que ver después con la limpieza como queda pero está volviendo a agarrar el mismo color lo cual se me hace muy raro tengo duda sobre eso pero habrá que ver que suceda al final y bueno pues aquí ya vemos la verdad va bastante bien una morcillita como la que le gusta el vato un saludo al vato que le gusta la morcilla bien bien servida la vato y esto es la carnita y la verdad digo la acabo de poner la he tratado de mover pero no se está pegando aquí si un poquito no tampoco entonces es bastante bien ahí se les viene el tip muchachos pues ya saben como va la cosa y bueno después del primer cáliz así fue como quedó muy curioso porque pareciera que se pues restauró pero es solamente el puro aceite y el proceso de limpieza dos o tres pasadas de aceite la verdad es que nada más con un spray lo dejaba a un lado dejaba el carbón encendido y con el spray le daba así que ya saben si le sirve pues manos a la obra señores la verdad estoy muy contento con el resultado ya no 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 no